Harta ya de luchar Y de pronto ayer, de pronto ayer Mis ojos se cegaron por el brillo de su piel De pronto ayer, de pronto ayer Mi vida comenzó de nuevo al verme frente a él Ese hombre es, ese hombre es el amor Ese hombre es, ese hombre es mi pasión Ese hombre es el que soñé toda mi vida Ese hombre es mi luz, mi mar, mi sol, mi Dios Ese hombre está creado justo a mi medida Ese hombre es el amo y dueño de mi amor A él me entregaré, por él viviré Su cuerpo entero será mi prisión Ese hombre es todo mi amor Ese hombre es, ese hombre es el amor Ese hombre es, ese hombre es Loca por su corazón Loca por atratarte Loca de atar por él Loca le perseguiré Me he jurado que jamás, ya nunca, nunca más Su amor podré perder De par en par De par en par, de par en par Las puertas de mi alma y de mi vida le abriré De par en par, de par en par La llave de mis noches y mis sueños le daré Ese hombre es, ese hombre es el amor Ese hombre es, ese hombre es mi pasión Ese hombre es el que soñé toda mi vida Ese hombre es mi luz, mi mar, mi sol, mi Dios Ese hombre está creado justo a mi medida Ese hombre es el amor, dueño de mi amor A él me entregaré, por él viviré Su cuerpo entero será mi prisión Ese hombre es todo mi amor Ese hombre es, ese hombre es, ese hombre es Lo he encontrado yo, solo Ese hombre es, ese hombre es, ese hombre es Es mi ilusión, es mi pasión Gracias por ver el video